cuando dijo que él buscará un camino para que los casi 11 millones de indocumentados que se encuentran en el país se conviertan en ciudadanos. Ahora es el tiempo de acción. Hoy en el Mexican Heritage Plaza de San José, líderes comunitarios y organizaciones no lucrativas se reunieron para pedirle que cumpla con lo que prometió. Una reforma migratoria con camino a la ciudadanía, un permiso de trabajo para salir de estas sombras. Pero también quieren que una de sus prioridades sea encontrar a los papás de 666 niños que están en centros de detención y que se detengan las redadas de ICE. Sí, dicen que no, pero todavía están haciendo arrestos y esa es la verdad, en Santa Clara, San Mateo. Dicen que les preocupa la retórica anti-inmigrante que ha promovido el actual presidente Trump. En estos momentos hay mucha discriminación por parte de la antigua administración. Queremos, por favor, que él cambie las cosas, él puede, porque hemos sufrido mucho de acoso. Y aunque están poniendo toda su confianza en él, no se les olvida que trabajó con una administración que no logró un cambio en el tema migratorio. Esperábamos eso de la administración del presidente Obama y no sucedió. Y muchos latinos quedaron muy heridos por esa falta de nueva reforma migratoria. La congresista Zoe Lofgren, por medio de un mensaje de video, se comprometió a abogar por este grupo poblacional. Honestamente se puede decir que ahora es nuestro momento. Especialmente por los jóvenes amparados por DACA. Todos, todos nos esforzamos muchísimo, nuestros padres se esfuerzan mucho. No vamos a parar, sino hasta que pase esa reforma. Ya estamos cansados de tanto luchar, pero hoy es un nuevo día. Que viva el voto, que viva la democracia. Muchas gracias. Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48.